Antes que nada quisiera disculparme por la calidad acústica que pudiera presentar mi voz en este video. Estoy grabando en un lugar improvisado y no cuento con las herramientas con las que suelo contar a menudo. Por los comentarios que me han dejado, veo que a mis suscriptores les encantan las cosas que explotan. Y a mí también, así que hagamos esto. ¡Suscríbete al canal! El daño que es capaz de causar, y un poco de su historia y variantes. Muy seguramente hayas visto en alguna película, serie o videojuego el uso de granadas de mano, siendo arrojadas por el protagonista para destruir edificios, vehículos y todo lo que está a su paso en una bola de fuego mortal. Pero, ¿qué tanto de eso es verdad? ¿Cuánto daño es capaz de causar una granada de fragmentación? ¿Y cuáles son las variantes de la misma? Para responder esas preguntas, estamos aquí el día de hoy. Sean bienvenidos a Segmento Armado. Yo soy Sierra, y el día de hoy hablaremos de las granadas de fragmentación, tocando todos los temas anteriormente mencionados. Primero que nada, y como es costumbre, hablaremos un poco de su historia. Sí, sí, aunque les dé flojera, después hablaremos de explosiones y destrucción. La primera vez que se comenzaron a implementar explosivos arrojadizos con la mano fue en el siglo XIX, más concretamente en el año 1904, en la guerra entre Rusia y Japón. Y de hecho hay pocos datos al respecto debido a que no eran reguladas o fabricadas en masa por alguna empresa, solo eran contenedores metálicos a rellenos de pólvora y rocas. Incluso esta práctica se mantuvo hasta inicios de la Primera Guerra Mundial. Era muy común para cualquier soldado rellenar cualquier tipo de recipiente, como latas y frascos de vidrio con una bolsa de pólvora rodeada de tornillos, trozos de metal y rocas, con una mecha improvisada que constaba por lo general de un trozo de tela untado de grasa de motor. Y no fue hasta el año 1915 cuando el ingeniero y diseñador inglés William Mills introdujo la primera granada regularizada y funcional, capaz de ser fabricada en una línea de producción, colocándole un encendido eficaz que no se apagaba por cuestiones climatológicas, medidas de seguridad para evitar detonaciones sorpresa, y con una carcasa metálica que se fragmentaba en afilados proyectiles de metralla en todas direcciones. A partir de este punto, los demás bandos comenzaron la ingeniería inversa sobre estos dispositivos explosivos, desarrollando diferentes tipos de granada, como la conocida Stilh... 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 voy a poner el nombre aquí para que lo lean... Stilh... algo 24, del ejército alemán, la cual usaba un detonador de fricción en el interior del mango, lo cual la volvía más ergonómica, y una cabeza explosiva. Y la granada MK1 del ejército estadounidense, la cual está fielmente basada en la del diseñador William Mills, pero esta contaba con doble medida de seguridad, lo que causaba que arrojaran las granadas sin ser activadas, lo que provocaba que el enemigo activara la granada y la regresara a quien en primer lugar la lanzó. Debido a esto, se retiraron rápidamente del frente de batalla, y fueron reemplazadas por el modelo MK1A1, el cual solucionaba este problema. Ahora que cubrimos un poco de la historia de las granadas, necesitamos saber sobre su funcionamiento para determinar qué es lo que causa el daño a quien es víctima de este poderoso artefacto. Contrario a lo que muchas películas y videojuegos nos hacen creer, el poder destructivo de la granada de fragmentación no radica en una explosión y una enorme bola de fuego que mata cualquier cosa en un radio determinado. De hecho, la realidad es mucho más macabra. Para esto nos basaremos en el estándar de la granada M67 del ejército estadounidense, la cual se sigue utilizando hasta la actualidad. Depende de la fuerza del usuario, ésta puede arrojarse a una distancia promedio de 30 metros, y tiene una espoleta que tarda 4.2 segundos en causar la detonación, al igual que cuenta con una carcasa que al explotarse fragmenta en cientos de trozos pequeños y afilados de metralla. Básicamente, este es el funcionamiento promedio de toda granada de fragmentación en la actualidad. Todo depende de la carga explosiva y del material con el que esté fabricado el contenedor, el cual será el que causa el daño. Por lo general, incluso, estas carcasas están recubiertas por dentro con diminutas esferas de metal u otros objetos que también cumplirían el rol de metralla. Bonito, simple y elegante. También quiero agregar que ésta no cuenta con demasiadas variantes, más bien depende del país de fabricación. Pero todas constan del mismo poder mortal aproximado, quizá con variantes en el sistema de detonación, pero el objetivo es el mismo. Quizá el único y más grande detalle que pudieras encontrar serían aquellas que en su interior cuentan con pequeñas esferas metálicas, figuras irregulares, figuras simétricas, cuadradas o triangulares, o que solo confían en la fragmentación de la carcasa metálica para causar el daño. Realmente debido a las variantes relacionadas con una explosión no es posible determinar cuál es más o menos efectiva. Ahora pasemos a lo que quizá es lo que más les interesa. Para esto nos seguiremos basando en el modelo M67 para explicarlo, ya que sus estadísticas son el promedio de las granadas actuales. Para empezar, las heridas causadas por metralla así como la onda expansiva de la explosión serían casi completamente mortales a 5 metros de distancia. Los fragmentos metálicos alcanzan velocidades tan altas que perforan algunos blindajes corporales, carne e incluso huesos tan duros como el cráneo y el fémur. Existe la posibilidad de sobrevivir, pero resultarías con heridas que te matarían en unos pocos minutos o segundos. Pero si estás un poco más lejos, entre los 5 a 15 metros, tu destino podría ser peor, ya que tu muerte sería mucho más lenta y dolorosa. En este punto la metralla sigue siendo igual de mortal, solo que serás alcanzado por una menor cantidad y la onda expansiva será menos intensa. Tu cuerpo estará lleno de cortes y perforaciones, algunos de tus huesos se romperán, pero al tener menos heridas que al estar más cerca, esto solo alargará la cantidad de tiempo necesaria para que las hemorragias internas acaben contigo. Puede que sobrevivas si recibes atención médica inmediata, y con inmediata me refiero a 3 segundos después, pero también puede que el daño interno en tus órganos sea demasiado alto. Es importante aclarar que aunque la distancia segura entre comillas para no resultar como una baja a causa de una granada es de 15 metros, no significa que a esta distancia estés a salvo. Algunos fragmentos pueden volar hasta más de 200 metros de distancia y aún causar muchísimo daño, por lo que no es nada seguro ni siquiera así de lejos estar de estos dispositivos explosivos. Esto es más cuestión de variabilidad y estadística, pero pongamos un ejemplo. Digamos que te encuentras a 50 metros de una granada que acaba de explotar. Tus aliados cercanos fueron víctimas de esta, resultando en varias bajas y heridos. Y aunque la explosión no fuese suficiente para afectar tu cuerpo o moverte a causa de la onda expansiva, sí puedes sentir que fuiste golpeado por algunos objetos, los cuales entraron en tu carne, causaron grandes heridas, sobre todo si esto fue a la altura del abdomen, dañando tus órganos internos, hospitales o incluso tus ojos, manos y pies dejándote fuera de combate y con heridas de las cuales probablemente no te salvarías o nunca te recuperarías. ¿Ya ven cómo les dije que era más atroz la realidad de estas cosas a como lo muestran en las películas? El daño colateral y la circunferencia de muerte de una granada es indiscriminatoria, dolorosa, cruel y podría o no dejarte enormes lesiones permanentes. De hecho, el recibir un impacto de estos pequeños proyectiles es muy diferente a recibir un impacto de bala. Para empezar, éstas no entrarán en línea recta, sino que se desviarán dentro de tu cuerpo a causa de sus formas irregulares. También, al no girar en sentido a una bala, éstos no son detenidos por una gran parte de chalecos balísticos actuales, a menos de que cuenten con placas balísticas rígidas y pesadas. Agreguemos que serán docenas o cientos los objetos que atraviesan tu cuerpo y los que quedarán dentro de ti. Como ves, tienes todas las de perder si estás muy cerca de una granada. Pero como el daño causado por la misma se podría decir que es irregular, puede que tengas una pequeña probabilidad de sobrevivir. Esto únicamente causado por la probabilidad la cual es muy baja, pero nunca es cero. De hecho, contaré brevemente la historia del soldado de primera, Kyle Carpenter, quien literalmente saltó sobre una granada cubriéndola con su cuerpo para proteger a su amigo en la guerra de Afganistán. Recibió el 99% de la explosión y de la metralla, la cual les destrozó la mandíbula, los dientes, el 50% de la vista, también su brazo derecho y ni se diga de las heridas internas. Varias notas mencionan que él traía puesto un chaleco balístico, pero otras indican que no es así. Pero de igual manera, tengas o no tengas protección, esto debería haber sido mortal de cualquier modo. Me hace gracia un comentario que realizó al ser entrevistado por la noticiaria Blaze y cito en español. Hubiera hecho cualquier cosa para proteger a mi amigo y así fue. Dudar de ello es vergonzoso. No pensé ni en cogerla y lanzarla lejos, ni cubrirla con un chaleco antifragmentación. Cubrí la granada con lo que tenía. Sin lugar a dudas, un auténtico superhéroe lleno de cicatrices que son un trofeo de haber sido más fuerte que una granada. Espero el video de hoy te haya gustado y te haya resultado informativo. Si tienes alguna duda al respecto para las siguientes reseñas de Granadas, por favor ponlo en los comentarios y lo leeré con gusto. Recuerda seguirme en mis redes sociales, suelo mostrar contenido que subiré en los nuevos videos, algunos memes, así como tener un mayor contacto con ustedes. Recuerda dejar tu like, eso me hace saber que el contenido te está agradando y que lo deberías subir más a menudo y suscríbete para no perder nuevos videos. De igual manera, insisto, síganme sobre todo en Instagram porque he tenido dificultades para grabar, entonces ahí los mantengo al pendiente en caso de que algo surja y no pueda grabar o les avisaré si algo pasa que arruine la continuidad de que yo pueda seguir subiendo videos. Yo soy Sierra y me despido. Y me despido. Y me despido.